Sí, los tarjetones es un trámite permanente. Al momento hemos hecho 760 tarjetones. A la fecha, 700 se han entregado, 760. Los requisitos son dos fotografías tamaño infantil, el comprobante de discapacidad original, el comprobante de domicilio, la credencial de lector, la licencia de conducir y la tarjeta de circulación. Respecto de las placas, hubo modificaciones con el objetivo de beneficiar a la población con discapacidad motora y neuromotora. Y para personas que van a hacerlo por primera vez, entonces tiene que haber igual el diagnóstico de discapacidad, donde certifica que es una discapacidad motora, neuromotora, expedida por las siguientes tres instituciones, que son el CRI, el Seguro y el Issste, y con la tarjeta de circulación de su vehículo. Y aparte tiene que realizar un trámite nuevo aquí, que es la credencial nacional para personas con discapacidad. Y aparte tiene que haber igual yo, Gracias.